hola chicas y bienvenidas otro día más a mi canal hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar unos cuantos outfits de cómo podemos combinar deportivas en verano en realidad son las deportivas las superstars de adidas que están tan de moda ahora pues os traigo unos cuantos outfits para que veáis cómo podemos combinarlas en verano ya que también apetece ir cómodas a partir con sandalias también apetece llevar a veces pues zapatos cerrados por los días que llueve o cualquier cosa pues bueno si quieres ver estos outfits vamos a empezar y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.